¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, chicas, vamos a cambiar unas cositas de la ropa que le compramos Porque va a hacer más frío del normal Porque lunes, martes y miércoles Bueno, a ver, os explico Lunes, martes y miércoles he visto que hay mucha lluvia Gota fría, han dicho No creo que llegue a ser gota fría, pero dicen que hay gota fría Por lo tanto, jueves, que es su cumple Y viernes, que es la celebración Va a hacer aún más frío Y hoy vamos de papis solteros Con lo que le gusta Al gordito extensor Pero es que no ha habido forma de traérselo Visita rapidísima Ya está, solucionado Chicas, mirad, súper sollo Seis paquetes de toallitas A 5,40 Son del Carrefour Y a mí la verdad es que me encanta Bueno, está un poquito mal desordenado Porque ya vamos frisa Madre mía, qué día de verdad Chicas, se ha quedado el peque durmiendo En casa de mi suegra Y entonces hemos aprovechado para Venir a casa Sacar a Pipe Y ahora vamos Bueno, y para cogerle ropa larga Porque ahora por la noche ya refresca Y para cambiarnos un poco Yo me he puesto pantalones largos Y ahora vamos Al hiperver Porque hemos ido al Carrefour Y hemos comprado unas cosas Pero nos hacen falta más cosas Así que ahora vamos al hiperver A acabar de comprar cosas Vamos un día Y la tarta No sabemos nada de la tarta Mucho, mucho Ahora ya sé que nos falta, eh Pues nada, chicas Ahí llevamos todo el cargamento Que a ver Que me estamos comprando tanta bebida Y todo eso Porque también al ser El cumpleaños de mi padre También van los amigos de mi padre Que Pues esto lo hago yo Porque quiero, ¿no? Es como mi regalo para él O sea, van los amigos de mi padre Nuestras familias Y todo eso Entonces Pues no sé La gente ve de eso Y pues eso Que no os asustéis Bueno, chicas Ya habéis visto así un poquito Lo que hemos comprado por encima Hemos comprado la bebida Hemos comprado patatas Hemos comprado A ver si mañana os lo puedo enseñar Un poquito más No lo sé Eso Patatas También hemos comprado chuches Para la piñata Y para Unas cositas Que veréis en el siguiente vídeo Que me han enviado Eh Que más Hemos comprado Queso Hemos comprado Un salchichón Mi padre Que también es su cumble Va a llevar un jamón Y Yo estoy perdidísima No sé si va a sobrar No sé si va a faltar No tengo ni idea De nada Lo que sé Es que hemos llevado Una organización malísima Pero malísima Porque Es que hemos ido a ciegas Sin saber qué comprar Es que Para seros sinceras Yendo a comprar Le he dicho a mi novio Al final ¿Cuántas personas somos? Porque hicimos una lista Y al final Han sido más personas De las que hicimos De las que pusimos en esa lista Entonces Vamos Hemos sido súper a ciegas Así que para el año que viene O para los siguientes cumples O para las siguientes veces Que tengamos que hacer esto Ya os digo yo Que vamos a llevar Una mejor organización Así que Vamos a cruzar los dedos Vamos a esperar Que salga bien Que seguro que sale bien La tarta aún No tenemos ni idea A ver si vamos mañana Por lo menos a preguntar No lo sé Y bueno Por ahora Así estamos Y yo voy a desmaquillarme Que es el neceser De desmaquillarme Voy a ponerme Gossip Girl Que ya lo he visto Veinte veces Pero me sigue encantando Esta serie La voy a volver a ver Y mañana a ver Y mañana a ver que hacemos Mordito Que guapo va A ver chicas Os informo No he grabado nada Estoy O sea Estamos súper Liadísimos Con todo Así que Como comprenderéis No me ha dado tiempo A grabar nada A ver Que os digo Hemos ido a mirar La tarta Tenemos dos propuestas De tarta Que no sabemos Cual vamos a coger Al final Y quedan Cuatro días Para el cumple Y así estamos Que no sabemos Ni que tarta Vamos a coger Ni nada Pero bueno Eh Que más Eso Yo creo que así Ya está todo En el siguiente vídeo El jueves Tendréis el vídeo Que grabé Ayer Si Ayer grabé El vídeo O sea A ver Ayer domingo El Ayer sábado Grabé Este vídeo Y el vídeo Que vais a ver El jueves Que el jueves Ya es el cumple del peque Pero ahí Está todo mejor Explicado Como ha ido La organización Y todo eso Eh Y es que No hay nada más Que deciros La tarta Pues ya Pues al final Será sorpresa Y lo veréis En el vídeo Del cumple Y También veréis Ya En el vídeo Del cumple Que será Seguramente El lunes Que viene Por ahí También veréis La ropa Que vamos a llevar Y muchas cositas Pero bueno Chicas Que Estoy súper nerviosa Que veremos Como llegó El jueves Que estoy Preocupadísima Por la tarta Estoy preocupadísima Por si va a faltar algo Porque ya os digo Hemos llevado Una organización Pésima 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 Y es raro Que me pase a mí Porque yo siempre Tengo todo anotado Tengo 20.000 libretas Con la compra Que si esto De las redes sociales Que si Cada día Eh Las cosas que tengo que hacer Pero no una agenda La agenda De las cosas que tengo que hacer Día a día Pero luego tengo En hojas El lunes Las partes de las casas Que tengo que limpiar A fondo No sé Y Que esto me haya pasado En el cumple del peque Vamos No me lo creo ni yo Pero bueno Que sé que va a salir Todo perfecto Que sé que Le va a encantar Y ya está Y es que es así Es así ¿Vale chicas? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que ha sido muy cortito Pero es que ya os digo No me ha dado tiempo A grabar nada Estoy saturadísima Eh Yo ahora Voy a desmaquillarme Voy a irme a la ducha El papi va a duchar al peque Eh Voy a preparar la lavadora No Voy a sacar la lavadora Y luego preparar la lavadora Para mañana Aunque no sé Si mañana llue Bueno Y nada Que gracias por estar ahí Darle like Suscribirse al canal Y Que eso Y seguirme en Instagram Familia amibísima Así que chicas